Muy buenas a todos, aquí Kairos y también tú desde Floatia Otro vídeo más de Demon World, Next Order A ver, vamos a irnos al Volcán de la Lógica Quiero mirar unas cositas O a Smash Infectuoso Es que no sé si ir a por el... a Smash Infectuoso infectándonos a Mirascao Gamón Pero igual Mirascao Gamón es un poco éxito para nosotros, no sé Venga, vamos allá A Muro de Fuego, vale ¿Va a empezar a que ver alguno? No A la entrada, era la entrada del templo del... del... Daumon Al circuito de fuego, era donde estaba el tridente Y a la pila de basura Es el tridente de dragón, que es donde estaba Wargravemon Pero que no le va a responder porque Ni Ofanimon, ni Wargravemon Ni MetalGalurumon Responden No sé por qué Pero no responden Aquí también es una mala zona para... para... para farmear bits Porque ahora se mete al monte un 2000 o 4000 o por ahí Y bueno Tenía que haber todo las piezas del Bomberdrivemon Tenía que haber tirado las piezas Tenía que haber tirado las putas piezas Como tengo esta cabeza tan putamente loca A la Casa Roja Oculta Y este Este tiene que ser el Si, es este que tiene la cosa de miotismón O lo que sea ¿Qué quieres? No te conozco ¿Alguien te ha dicho que vengas aquí? No se me ocurre a nadie ¿Mi obrera? No sé qué es eso De todas formas, uno no debería hablar de esos asuntos Con el inventario lleno, el entrenador No sé nada sobre objetos robados por perversos Digimons Te dejo ese asunto a ti Espera, que estoy petado, por eso no me la da Vale Ah, vale, disco de PM Tomar por saco Sois idiotas Sois idiotas Sois idiotas Ya tengo que me va a echar mierdas A ver No, a ver Voy a tirarme Mi defensa Voy a darse un objeto así De que solo tenga uno Venga, otra vez ¿Qué quieres? No te conozco Alguien te... Blablablabla Devuelve a mi obrela que robaste ¿Mi obrela? El aquí presente no ha ido a hablar de semejante cosa Ni conoce a miotismón Oh, espera Olvida que he dicho eso Ha sido un lapso No conozco a ese Digimon Si no me crees, luche y descubrelo Guay ¿Por qué? Se parece a Goku Tiene el traje de naranja Así torrecilor Ah, he sido derrotado con tanta facilidad Uf, muy bien Lo admito Has encontrado al ladrón Verás El aquí presente es un buscador de tesoros A veces, ella incluye robar el tesoro de algún Digimon ricachor No era consciente de lo valioso que era el objeto en cuestión para su propietario original A ver ¿Acaso no es una mera sombrilla negra? No me darán nada por ella en el mercado Bueno, la basura de un Digimon es el tesoro de otro Oh, es para protegerse de los dañinos rayos del sol Pero miotismo parecía estar bien ¿Quizás es por estética? Da igual Lo robado será devuelto Perdón Uno no busca lucrarse Pero las habilidades de un buscador de tesoros se oxidan si no las usas Uno podría tal vez hacer algo en Floatia Veremos qué oportunidades esperar allí Muy bien Pues ya tenemos Si va todo bien tendríamos a Miotismon con nosotros Y tenemos 99, ¿no? 99 Pocas tienes cuando desbloqueamos la historia Aunque no estoy muy seguro de No estoy para nada seguro del tema este Pero para nada Aquí está el Taumon de plata Hay algo más aquí No, el camino por donde he vuelto ya está El Taumon de plata me dará algún objeto raro Ya está Por hacer el trabajo sucio ya está Nada Voy a intentar Enfeltrarme Madre mía Enfeltrar Joder, que me pasa en la boca Enfrentarme A A otro Digimon Vamos a armar unos poques por aquí Bomberanimons No me sigáis estúpidos Vale A la evolución de Southmon Cuyo nombre no me acuerdo Vamos a intentar enfrentarnos A ver qué tal Creo que era nivel 20 Y si era nivel Si era nivel mega No sé Bueno Con un mega Nos hemos zumbado muy rápido A Vikemon No sé Que sí Me tomo que sí De peines Si era una entrada Si era una entrada En otro lugar me lleva Donde está Grapliomon Y al cliente del dragón Donde está Guardiomon Pero no podemos hacer nada con ellos Serán New Game Plus O sea Me refiero ¿Serán después de los queitos Cuando podamos hacer algo de eso? Entrada O no No sé Me voy a gastar todos los ases Por aquí Con este pavo Y otra va a pinta Bueno luego Cuando sea Roque Y el otro Farmeraré con lo que no está escrito ¿Cuántos años tenemos? 14 y 6 Vale Aún le faltan 5 des Para llegar al mega Y si no Seguramente habrá otro Digimon Que podamos convencer más fácilmente No lo sé Pero bueno A ver Oh Hola Eres tú otra vez Lo sabía Te gusta la música ¿Verdad que sí? Estamos en la misma onda Puedo sentirlo Oh Ya veo Era la mayor ¿A que sí? Se le tocaron un grupo ¿Cómo lo sabes? Eso es Jo Lo sabía ¿Qué te parece Si nos enfrentamos En un armonioso tueto? Pues muy mal Mierda Mierda ¿Qué? Muy mal Vuelve Vuelve En un 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 Adiós Es un buen pellezco lo que le llevamos Bomba de magma aprendida Jajajaja Menuda sesión de improvisación Nuestra armonía me ha llevado Me ha llegado hasta los tigiguesos Vale, me he decidido Voy a ir a la ciudad y prepararé un sitio solo para ti El mundo digital bailará al ritmo de nuestra música Ahí está Ciudad expandida Hemos llegado a los tíos Objetos Piloto automático Desbloquear el futuro El pasado Así que todos están listos Ahora, vamos a empezar con los resultados de los que nos han hecho Vamos a empezar con los resultados de los que nos han hecho ¿Por qué? ¡Esto significa que todos los TG-Mons tipo DG-Mons, Blackjack, 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 Blackjack y todo esto van a desaparecer, lo vamos a matar! Si, antes de la verdad de que los TG-Mons están escuchando los TG-Mons, ¿qué pasa si voy a descargar las versiones que tienen en todo este Banco de la Cosmilla de lasressing, Blackjack? Mejor que no se queden los TG-Mons, para que los TG-Mons seanalisen de la la que de la ropa se entregaron con los TG-Mons, y mas de todas las versiones que tenemos que serán en las que se presentarán en los TG-Mons! Pero, ¿es lo que pasa en los datos de la finalidad en los programas de B.H. Programas, ¿es que no hay nada de eso? No hay problema, pero no hay ningún problema. Y ahí hay otra forma. Antes de la primera vez que la idea de la primera vez, los que se han entregado de la segunda vez, ha sido prácticamente establecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, está también Diana Mon que tiene aspecto humano Vale, ¿y vosotros qué queréis? Vuelve ya para que no estés sola, por favor, Kairos Estoy segura de que si alguien puede hacerlo eres tú Pero ten cuidado, yo te guiaré Aún no puedo creerlo, pero no tenemos la opción que seguir adelante Cuento contigo, Kairos Este portal está puesto Y no sabéis si me lleva la parte esa Me vais a llevar al más allá del útil, Mons Caldero infinito, capa 01 ¿Es la dimensión trasera de verdad? ¿El? ¿Soy el? Ah, bien, bien Pero no hay una parte muy buena, aunque no hay cifra de datos Es posible que no hay tiempo Desde aquí es una parte muy buena, así que no sé si no me puedo ayudar a ti Pero no sé si para que te saldere a ti No sé si para que te saldere a ti Tendré a la prueba de datos de ti Si te lo haces, no te lo haré No sé si para la respuesta Pero... Muchas gracias. Sin presiones, pero muchas gracias. Uy, qué miedo, tío. El musicote, pero qué miedo, joder. ¿Devimon? ¿Podrías volver a la ciudad tú? ¿Y Wizard Mons y Sorcerer Mons? Uy, qué chungo. Una vez evolucioné a ti, imagino que querrás seguir adelante, pero si quieres pasar, tendrás que derrotar a los limones que tienes ante ti. Apuesta que estás pensando, solo es un rival, no será para tanto. Te sorprendes. Puedo leer tu mente, colega. Ojo, ahora estás pensando en alguna clase de trampa, no importa, tengo que continuar con mi camino. Si quieres seguir a pesar de tu preocupación por las cositas trampas, qué imprudente, o qué valiente. Vamos a pasar. Bien, vamos a ver si tu actitud es valentía o mera insensate. Venid sombras mías. Y nos enfrentamos a David Mons en esta zona. Qué haел ahí también. Vamos tomarlo bien. ¿ actually? Lo que les dado. 石 y, por lo que los jovens son. Bien, buena esa Hostia, como me han dejado a 10 de vida ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí en un momento? Joder, ahora el otro está muerto ¡Dinos a cagar! Se acaba con él Está herido Obviamente No entiendo a los humanos Actuáis de manera temeraria Pero también es como si escondieseis algo ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Que puedo encontrar la respuesta de la ciudad? No te equivoques No soy tu aliado Ya tengo uno en la ciudad A ver si puedo recuperar un poco de... Bueno, tengo chips Pero como dice que... Que estos chips se van a acabar muy pronto A ver... Yo he tenido que usar un resucitar, ¿eh? Yo solo digo eso Creo que así va muy bien Capa 02 Hay Pidomons ¡Qué bueno, tío! Los Pidomons también aparecen Creo que estaban en el... En la zona Eso es un Pidomons ¿En el fondo hay? En el fondo hay alguien ¿Dónde está la zona? Se me hace raro no ver PCs De estos tochetos Meteor Moon Nivel 42 ¡Magnan Gemon! Me da sudas Eso... Eso es... Un humano No, no puedo ¿Cómo iba a confiar en un humano? Me comía esa trampa Por tu piel, parece Acuírse Me quito muy poco Me quito tan poco Ah, vale Se me cuadra más ¡Magnan Gemon! Me coloca ¡No, no puedo ¡No, no puedo ser! Eso me gusta. Vale. Hola, ¿qué ha pasado? Eso te da un trabajo, ¿eh? No puedo hacer nada porque está abfecado el otro. La madre que me parió. No puedo hacer nada. Se ha acabado. Disco de recuperación grande y disco de recuperación completa. Bien, bien, bien. Eso me gusta. Escudo de santo ha rendido. Vamos a ver. Habría de esto. Supongo que este no puede haber nada. Escudo de santo. Vale, no puedo hacer nada. Por ahí hemos venido, ¿no? Vale, sí. Tenemos que bajar a la capa 0-3. Eh, va un gran gemón. Eh. Eres un capullo. Yo supongo que es lo que digo yo, que aquí va a haber más viaje todavía. O sea, en cuanto acabe esta zona, tendré que seguir reclutando digimons porque si no no se explica. Me vais a dejar pasar, ¿verdad? Sí. Es que paso. Paso enfrentarme a estos dos. Paso. Porque van 30.000 de revanchas y no me apetece. Y todo para que después no se que me den. Pero si esto cambia mucho desde la última vez que vine, ¿eh? Meta la memoria en la última vez, ¿eh? Creo que sí. Creo que lo vamos a averiguar. Vale, no. A ver, que apuesto lo que sea a que después de esto, o sea, me vaya a llegar al boss. El boss me va a patear el culo. Y tendré que volver a tocar, volver a farmear como un cabrito. Punto. Eso es. Ay, este es el colega que amaba tanto el otro. El Curexcabuterimón. No, el Curexcabuterimón no es el otro. Y ahora voy a liar, voy a enfrentarme después contra él. ¿Eres humano? No te he visto antes. ¿Por qué estás aquí? Deja que te lo explique. Un humano que no eres tú me derrotó y terminé aquí. A lo mejor ese humano está más adelante. Irás a derrotarlo, ¿no? En ese caso, tú y yo tenemos el mismo objetivo. Pero no creo que pueda confiar en ti así como así. Si lo que dices es cierto, entonces primero debo ponerte a prueba en combate. ¿Para qué hablas con gente, Curexcabuterimón? ¿Para qué? ¿Para qué va a defenderte? Una ataque cheto. Muy bien hecho. En serio, te quitas justo a defender cuando te dan el ataque cheto. Vale, han comido otra vez. Bien hecho. Me gustaría que por recibir el daño... Vale, quita la daña. Perfecto. ¿En serio, Brawlmon? Fallas eso. Lo que ha... Bueno. No me digo, no me digo. Me la voy a jugar. La verdad es que consigo rápido el... El 11 y puedo cubrirme. Sí. Creo que sí. Digo por si acaso, hazme una taqueta de estos chetos. Pero sabe que no. Una segunda. ¿Qué es eso? Eso. Muy bien. Entiendo. No mientes. Me quedaré aquí para luchar otra vez contra el otro humano. Pero... Me siento como nuevo después de haber luchado contigo. A lo mejor visitar Floatio. A ver, visitar Floatio. Muy bien. No, tío. No. No. No hace lo mismo que nosotros. Tito parado que estás jodido de vida. Brummon no me había dado cuenta. ¡Apartado al Fenixmon! Capullo. ¡Fenixmon! 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 ¡Haced algo! ¿Qué esperáis? Un diploma Son tocos, eh Están recibiendo daño de gratis ¡Hala, venga! Yo juré que lanzaba un chip Pero se ve que... Que es inútil Es inútil, en el pobrecito, es inútil Hay que quererlo, pero es inútil ¡Hala, venga! Todavía queda mucha vida Pero bueno, a ver si sale volando Y podemos... Un poco más, sí, pero... ¿Puedes ponerme en ataque? Es que el minuto de ataque de trueno no es tan malo, venga, eh ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! Objeto Tiritas Para nene Chupupita Aplausos Capa 05. ¿Cuántas capas tengo que bajar? Ostras. ¿Tú quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Tengo una carta de Stigmor. ¿Esto es de Stigmor? Veamos. ¡Uf! Menudo tío. ¿Qué estás mirando? No estoy llorando. ¡Tú estás llorando! Vine al caldero infinito y perdí la noción del tiempo explorando. Me olvidé de este amigo que tanto se preocupa por mí. Menudo error por mi parte. Tengo que agradecer a Stigmor que se preocupe por mí. Y hace mucho que no veo la luz del sol. Y a la ciudad donde me espera Stigmor. Te dejaré la exploración de esta zona a ti. No sé si la opción más correcta es allí corriendo. Realmente no sé si es la mejor opción. Porque pinta mal, ¿eh? Ostras. Porque hay unos son rojos y otros son... No sé. Todavía me parece que la siguiente capa es la última. Porque no veo más capas. No. Esta es la última. Y aquí está. Y aquí está. Horcoburmon. Lady Daymon. Vamos a hablar con ella. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un joven humano. ¿Has venido hasta aquí para verme? Espera, espera. No me apetece luchar contigo. ¿Por qué no escuchas lo que tengo que decir? Si te escucho vendrás a la ciudad. Vaya. Vas muy rápido, ¿no? El chico me preguntó lo mismo una vez, ¿sabes? ¿Ah? Pero él no era mi tipo, ¿sabes? Me hago un poco la difícil y se marcha sin decir nada. Odio sentirme atada, ¿sabes? Hago lo que quiero y como yo quiero. Veamos. Ahora mismo me apetece salir de aquí y hacer algo divertido. Esa ciudad tuya parece que será lo suficiente divertida como para mantenerme distraída. Aún así, no haré nada que me parezca cansado o aburrido. Bueno, si me dejas llevar mi propia tienda, supongo que podría intentarlo. ¿Eso es una promesa? Lo prometo. Vaya, vaya. No te preocupes. Me quiero llevar en mi propio negocio. Solo quería ver lo interesante que es tu ciudad pasándome en tu reacción. Claro, que si hay buenas tiendas, quizás acabe apodándome de una, ¿sabes? Recuerda pasar a saludar. Jiji. Igual no ha sido una idea de traer a esta tía, ¿eh? ¡Sakuyamon! ¿Qué dice? Ven aquí. A ti te duro en la segunda, tercera vez de crianza. Vaya. Hola, llegas en buen momento. Me llamo Sakuyamon. He despertado por primera vez en siglos. Me temo que estoy confusa. Quiero ir a un sitio llamado Floatia. ¿Podrías guiarme hasta allí? ¿Es ese amulet... ¿Es ese amulet de Taumon? ¿No es así? Si lo abres... ¡Pum! No puedo abrirlo por mi cuenta. Oh, vaya. ¿Y eso? Muy bien. Se lo pediré a él mismo. Hola, ¿puedes oírme? Oye, espera. Qué mal educado, Taumon. ¿Eh? ¿Una explicación? Vale, vale. Supongo que debo. Muy bien, vale. Iré yo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio? A cubrirse. A cubrirse toca. He dicho a cubrirse toca, Grownmon. ¿Eres tontito o qué? ¿Cómo vienen los lloros? No sé si voy a poder contra el boss, ¿eh? No, no me está inspirando nada de confianza. Pero lo que es nada, pues eso. Me está inspirando. ¡Vete a cagar! Taumon, ¿qué coño le has dicho? ¡Vamos a verlo! ¡Oh, te ves Uributi! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Apulce! ¡Buena esa! Está confuso y no puedo darle órdenes. A ver, la buena noticia es que después de esto ya tenemos el camino despejado. Y solo tendría que pelearnos con... ¡Venga! ¡Apulce! ¡Apulce! ¡Atacale algo, por Dios! ¡Apuyese! 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 No sé qué ataque es ese, pero me tiene jodido. ¡Corrección! ¡Ah, ese se me tiene copa! ¡Mira, no va por ejemplo! ¡Ya está! ¡Qué mala! ¡O zandeala, lo que sea! ¡Apuyese! 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 mejor, un chip de curación que recupere más de 5.000 ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿What? ¿Qué es eso? Chau es Galatmon No, Galatmon Chris, no, la vacillera Galatmon Amazing Si no sé, se muere antes ¿En serio? Si no sé, lo dejó morirse antes Uovatis ¿Qué? Yo pensaba Yo te juro que he pensado que he dicho ya está Se me ha muerto Fenichmol por la puta gracia He flipado Jeje, lo siento Talmon duda de mí por algún motivo Vosotros me habéis demostrado que aunque los tiempos cambien la extensión de miras no cambia nunca Él y yo somos de la misma escuela de pensamiento ¿Eh? ¿Estoy hablando demasiado? Vale, vale Bueno Al fin he obtenido permiso así que iré a la ciudad No voy a ir Creo que voy a farmear un poquito más antes de la misión Creo que sí Vosotros no lo veréis Perfecto Ya más 45 minutos Voy a farmear un poquito Si acaso lo mejor veréis cómo evoluciona Clownmon No lo tengo muy claro O directamente Intento ir Intento ir a por Galandmon Para tener 2 Mega No lo sé Pero Algo tengo que hacer Porque Sakuya me ha puesto muy difícil Si no va a ser por la Ex-Evolución milagrosa Esta de las narices Mejor no ver lo que hay delante Jejeje Como he dicho Si no va a ser por la Ex-Evolución esa Hubiera estado juki Pero bueno Chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos si es así Recordad como siempre Que abajo en la descripción Tenéis para votar Para los juegos que queréis Que juguemos En los directos del domingo Vale Hasta luego